Te doy la bienvenida al Museo de Arte Colonial de San Francisco. Estás al interior de una de las construcciones más antiguas de Chile y la más antigua de Santiago del Período Colonial. Se empezó a construir en el año 1572 y se terminó en 1618. Este templo se construyó para albergar la imagen de la Virgen del Socorro, que fue traída por Pedro de Valdivia desde España. Los hermanos franciscanos se comprometieron a construir el templo y se les donaron estos terrenos. La mayor parte de lo que vamos a ver en este museo son obras de arte creadas durante la colonia. Este es el período histórico comprendido entre el fin de la conquista de Chile, marcado por la Batalla de Curalaba en 1598, y la formación de la Primera Junta de Gobierno de Chile en 1810. En aquel tiempo, nuestro país era llamado Reino de Chile y pertenecía al Virreinato del Perú. La situación geográfica, económica y bélica de Chile impidió que se desarrollara el arte en este período, por lo que se debían traer obras desde el extranjero. Los principales centros artísticos que había en ese momento en Sudamérica eran el Cusco para la pintura y Quito para la escultura. En esta época, se trabajaba por medio de talleres, en los que un artista europeo o mestizo que ya conocía las técnicas del arte tomaba a un grupo de aprendices, comúnmente indígenas o mestizos, y trabajaban en equipo. Por ejemplo, en el caso de la pintura, algunos se especializaban en pintar los rostros, otros el vestuario y otros los paisajes. En las esculturas, algunos tallaban las obras, otros las pintaban y otros las barnizaban. En esta parte del recorrido por el museo, comenzaremos visitando la Sacristía. Luego pasaremos a la Sala San Pedro de Alcántara, la Sala Gabriela Mistral, y la Sala Capitular. Comenzaremos nuestra visita cruzando la Puerta de la Sacristía. Uno de los trabajos en madera más antiguos que se conservan. La Sacristía en una iglesia es el lugar donde los sacerdotes se revisten, es decir, se pone la vestimenta correspondiente a la actividad que deban realizar. Aquí encontraremos una pintura con el árbol genealógico de las órdenes, fundadas por San Francisco de Asís, de quien toma su nombre este museo. Una orden religiosa es un grupo de personas que dedican su vida a Dios, siguiendo reglas definidas por su fundador. San Francisco fundó tres órdenes, los franciscanos, las clarizas y los seglares. En esta sala, podemos encontrar como tema principal a María. Es interesante destacar la forma triangular que daban al cuerpo de ella. Esto se debía a que los indígenas eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses. Y una de sus principales deidades era la Madre Tierra, a quien veían representada en las montañas. De esta manera, entregándole a María un cuerpo triangular, con forma de cerro, recordaban a la Madre Tierra. Comienzan así a mezclarse elementos de ambas culturas, en un proceso conocido como sincretismo. En la sala San Pedro de Alcántara, podemos situarnos en el contexto religioso de la época colonial. Se pueden ver algunas prácticas disciplinarias, como silicios y flageladores. En esa época, sentían que si castigaban su cuerpo, se aplacaban emociones, como el hambre y los deseos sexuales, y se dejaba de pecar. Además, buscaban acercarse a los padecimientos que había vivido Cristo en su pasión. En este periodo, surge el movimiento artístico-cultural, llamado barroco. Al compararlo con los ideales clásicos, se destaca por su mayor movimiento, expresividad y dramatismo. Se caracteriza por el uso de contrastes, tratamientos de texturas y dibujo de líneas onduladas. Los artistas de la época, bajo la influencia del barroco, representaban a los personajes e historias con bastante intensidad. Buscaban estimular nuestros sentidos, impactando a la persona. Para esto, utilizaban ojos de vidrio en las imágenes, pelos naturales o muchas heridas en el caso de Cristo. Otro ejemplo es la figura de San Pedro, que se le representa con un cuerpo muy delgado y con una calavera en la mano como símbolo de los sacrificios que él hacía para acercarse a Cristo. En esta sala, recordamos a Gabriela Mistral. En 1945, Gabriela Mistral se convirtió en la primera mujer latinoamericana premiada con el Nobel de Literatura. Tal vez está de más decirlo, pero ella nació casi 100 años después de que terminara el período colonial. ¿Entonces por qué hay una sala con su nombre en este museo? ¿Recuerdas que San Francisco fundó tres órdenes? ¿Los franciscanos, las clarizas y los seglares? Los seglares son personas como nosotros, que se consagran a Dios de una manera especial en la vida cotidiana. Gabriela Mistral perteneció a la Orden Franciscana Seglar o Tercera Orden. Por eso, ella donó su premio Nobel al pueblo de Chile, bajo la custodia de los franciscanos. Probablemente, este galardón sea el hecho por el que más se le recuerda. Pero fue además una destacada educadora y diplomática. Avanzando en nuestra visita, llegaremos a la Sala Capitular. En este espacio se celebraban los Capítulos, que son reuniones donde los frailes franciscanos toman acuerdos acerca de su vida en comunidad. Aquí podemos ver la pintura de caballete más antigua realizada en el Virreinato del Perú que se conserva en Chile. Fue pintada en 1602 por el artista italiano Angelino Medoro. Él llegó a América junto a otros artistas a formar talleres buscando fama y fortuna. La platería fue un arte que se desarrolló en nuestro país en los talleres que los jesuitas instalaron en Calera de Tango. Una expresión de esta es la platería litúrgica que servía para celebrar la Eucaristía. Tal vez llame la atención encontrar objetos de plata como estos en templos franciscanos que normalmente asociamos a la sencillez y a la austeridad. Pero ellos siguiendo las enseñanzas de San Francisco sentían que a Dios debían ofrecerle los materiales más nobles y las piezas mejor elaboradas. Para esto trabajaban la tierra en sus conventos y hacían un trueque de alimentos por platería con los jesuitas. Chile era pobre en muchos aspectos pero tenía una gran riqueza en maderas. por esto una de las pocas expresiones artísticas que se desarrolló en nuestro país es el trabajo en madera. En esta sala encontraremos ejemplos de una de las sillerías más antiguas de nuestro país tallada completamente en madera de ciprés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!